¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con Minecraft Y bueno, continuamos donde lo dejamos el capítulo anterior, ¿vale? En el cual pues conseguimos un poquito de comida, ya pues hicimos, bueno, la camita la dejé ya hecha y tal Pusimos a cocinar unas cositas, ¿vale? Y por cierto que se me olvidaba, ¿vale? No he puesto a poner un hierrito que tengo por acá, ¿vale? Unos bloques de iron, ¿vale? Y bueno, en este capítulo quiero más o menos mostrarles lo que viene siendo detrás de esta loma Pues hay un bioma, ¿vale? Que es un pantano, ¿vale? Entonces la verdad es que está genial, ¿vale? Ya lo voy a mostrar, ¿vale? Primero voy a matar esta oveja que se ve exquisita, ¿vale? Y también no me puedo quedar sin comida porque, pues bueno, me muero prácticamente, ¿vale? Me cago en el cerdo, ahí va Vale, cogemos esto y yo creo que se está haciendo de noche o eso es mi impresión Es que con tantas nubes no se puede ver lo que pasa, ¿vale? Si esta araña nos ataca, es señal de que ya está Pero pues nos ataca, pero la vamos a matar por si algo, a ver Bueno, sí, todavía es de día, me cago en lo que se me vea, ahí está Vale, yo no sé por qué estoy trepando Ah, vale, porque está esa mierda ahí Vale, cogemos y nos vamos para la... Mientras baja la lluvia, ¿vale? Pues vamos a ver qué recoge acá Y lo que viene echando nos hacemos Pues unos pantalones, ¿vale? Con el hierro que tenemos Unos pantalones Espérate, ahí está Pantalones, luego cogemos esto Hacemos unas botas, ahí está Espérate, ahí está Cogemos esto Bueno, nos la equipamos, obviamente Cogemos esto, esto por acá Y vamos a hacernos un hacha también Un hacha lo que viene siendo de hierro ¿Por qué? Porque pues Para estar así Pues como que no mola, ¿sabes? Espérate, me va a alejar un poquito para no coger los ítems otra vez Y vale Vamos a coger la madera Voy a coger toda la madera Ya que pues No se sabe cuánta madera más se necesite Más adelante, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a coger esto Sí, con esto basta Vale, ponemos los palos acá Y el iron por acá Vale, luego cogemos esto y listo Voy a dejar el iron porque es que no sé No lo veo útil ahora Vale, dejo los palos No, los palos me los quedo por si algo Y bueno, voy a mostrarles mientras Bueno, es que ya no hay nada Voy a dormir Y les muestro un poco más o menos la mina, ¿vale? Bueno, lo que he hecho Y vale, voy a mostrarles lo que viene Siendo el pantano, ¿vale? No he explorado más allá Porque pues, bueno Ahí está También quiero mostrarles más o menos el mapa Yo estoy ahí Donde está el puntico blanco, ¿vale? Y me fui para allá Donde ven harto verde Voy a decirlo, verde lima, ¿vale? Porque estaba consiguiendo un poco de comida Cosa que no conseguí mucha, ¿vale? Lo que conseguí fue escaso Entonces, bueno ¿Qué más se le puede hacer? Vale, esto es lo que he hecho, ¿vale? Lo he minado y tal Y pues, al fin y al cabo He encontrado como esta Este tipo de mina, ¿vale? No la he explorado tanto Solo he llevado A chale antorcha y tal Pero como tal No he picado materiales Si he visto alguno No lo he picado, ¿vale? Porque pues Quería hacerlo así Con ustedes, ¿vale? Para que pues, bueno Se dieran cuenta Todo lo que voy a ir recogiendo Los materiales, ¿vale? Para que, bueno Se den cuenta Pues el proceso Y el avance que Uno va teniendo En la serie, ¿vale? Bueno, voy teniendo la serie Porque yo soy yo solo Vale, entonces, bueno Quitamos esto Ya tenemos un poquito más de hierro ¿Vale? Y nos salimos, ¿vale? Tenemos dos caminos El cual, pues Primero estaba yendo por la derecha Para ver qué había Pues hay una caída, ¿sabes? Voy a poner bloques Pues para bajar Espérate, ahí está De todos modos me ha hecho daño Así que no se preocupen ¿Vale? Esto por acá, esto por acá, esto por acá Haciendo un tipo de escalera Pues, ahí Han visto, ¿cierto? Han visto como un tipo de buque En la vista, ¿vale? Al fondo tenemos Lo que viene siendo Otra mina con lava Lo cual puede ayudarnos Para el diamante, ¿vale? Bueno, vamos a ver Si encontramos un poquito De lo que viene siendo Más hierro, ¿vale? Y si algo, pues bajamos Hasta la capa 11 Y tal Pues para ver si encontramos Un poquito De diamante Que sería muy loco ¿Sabes? Y bueno, eso O si no, pues lo conseguimos En el otro capítulo No hay problema Aunque quiero mostrarles También el pantano No quiero bajar mucho Porque si no Me voy a tardar Una eternidad, ¿sabes? También lo que podría hacer Es Encontrar el diamante ¿Vale? Explota Ahí está Madre mía Primera vez que no hace Tanto daño Y encontrar el diamante Y bueno Mostrar más o menos Donde lo encontré ¿Vale? Y todo lo que he hecho ¿Vale? Miramos por acá Porque es que Tampoco he visto nada ¿Vale? Esto está vacío Lo cual cuando yo Encuentro un lugar vacío Pues y que no hay nada Lo que hago es tapar Suelo tapar ¿Vale? Para que pues no repita El mismo camino Y aquí lo tapo también Y vale Bueno, ya solo nos quedaría El camino de la derecha ¿Vale? Después de este ¿Vale? Entonces Bueno, hay un poquito Más de carbón Estamos encontrando Un poco más de hierro Cosa que viene bastante bien Además que Me voy a hacer un cubo Para mantener agua Por si Nos encontramos mucha lava Pues en vez de poner bloques Pues ponemos el agua Y así Se crea obsiana ¿Vale? Vale Venimos por acá La grava Nos puede servir para hacer hormigón Que es con lo que voy a hacer Gran parte de mi casa Que Necesitamos huesos Y Y en esta actualización No es que se consigan muy fácil Los huesos ¿Vale? Cuando tú matas al esqueleto Te deja O las flechas O el arco Pero huesos Es muy difícil De que te salgan ¿Vale? Entonces Yo creo que Optaría por Más adelante Encantar un pico ¿Vale? El cual pues Si hay suerte Que me dé fortuna ¿Vale? Así puedo Tener un poco más de cuarcio Y vaya por Dios Que encontramos el mismo camino No me digas Sí Vale Pero Aquí hay otro Entonces Miramos esto por acá Bueno Aquí no hay mucha cosa Pero aquí sigue como Otro caminito ¿Vale? Vamos a poner antorchas Y Vale Más hierro Bueno Como que Hasta aquí termina la mina ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer es Echar un poquito de Vaya Que soy tonto Echar un poquito de De pico ¿Vale? Para ver que encontramos Y logramos encontrar La entrada de esa mina La cual Podemos ver Mediante al bug De ese de visión O de la cámara Como lo quieran llamar Y vamos a minar un poquito ¿Vale? Bueno Aunque no sé Bueno sí Voy a echar un poquito De pico A ver Que encuentro ¿Sabes? Pero voy a seguir Este Como esta escalera ¿Vale? Porque si no me pego una perdida Que fliparás ¿Sabes? Entonces bueno Vamos a bajar un poquito Para acá Por acá Siempre trato de Minar así De dos ¿Vale? Porque bueno Aparte de que En una sola línea Pues puedes encontrar Materiales ¿Sabes? Pero con Dos líneas Pues aumenta Lo que viene siendo La probabilidad ¿Vale? Entonces bueno Vamos a bajar Otro poquito Ya para el final Del episodio ¿Vale? Bueno Del capítulo Pues Les mostraré Lo que viene siendo La Bueno El bioma ¿Vale? Del pantano Y a ver Cuanto Cuán grande es ¿Vale? Y en el próximo Episodio O capítulo Como lo quieran llamar Pues miraremos Si conseguimos Un poquito de slime Obviamente pues No dormiré ¿Vale? Para que de esta manera Lo que viene siendo Aparezca Pues los slime ¿Vale? Bueno Vamos a continuar Por acá Se me va a romper El pico a detalle Entonces Bueno Lo ideal sería subir ¿Sabes? Bueno Seguimos rompiendo Seguimos rompiendo ¿Vale? No encontramos No hemos encontrado Nada Solo hemos bajado Tres bloques ¿Vale? O no sé Estamos en la capa Cuarenta No tengo muy bien Necesitamos bajar A la capa once Para encontrar Diamante ¿Vale? Esa es la capa Donde se encuentra Diamante Aunque a partir Aunque a partir de la capa De la capa 17 Pues también se encuentra Pero no No es tan Común ¿Sabes? El que se encuentre ¿Me entiendes? Entonces Bueno Quitamos esto Odio cuando la grava Se mete En media Media Minada Por decirlo así ¿Vale? Entonces Es que me cago en todo Vale Minamos 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 Yo no sé Pero esto tiene pinta De ser una mina Porque tanta grava No es normal Bueno Ya tenemos hasta Para el pedernal Para ir al never Madre mía Yo Minando con unas tijeras Es que soy Increíble Vale No, no Es que esto no tiene futuro Lo voy a dejar Para el próximo capítulo Y bueno Les voy a enseñar Lo que viene siendo La El pantano ¿Vale? Vamos por aquí Pin pan Pin pan Todavía es de día Cosa que nos Lo que viene siendo Beneficio ¿Vale? Entonces Colocamos Un poquito de hierro Por acá Y otro poquito de hierro Por acá ¿Vale? Ponemos un poquito más No, de manera Dejamoslo así Mientras tanto ¿Vale? Ahorita cocino Lo que viene siendo Esos Filetes De De cordero ¿Vale? Entonces Hacemos un pico Un pico rápido Para no quedarme Tan así a corto Entonces Colocamos esto por acá Esto por acá Rápido Y cogemos esto Listo Ahora sí que les voy a mostrar Lo que viene siendo el pantano ¿Vale? Llevo diciendo todo esto Todo lo del pantano Todo el capítulo ¿Sabes? Entonces bueno Vamos a subir un poquito por acá Para ir por encima de los árboles Y así tener un poquito Mejor de vista Este es el pantano ¿Vale? Entonces no sé Con esto Yo creo que basta Es más que suficiente ¿Sabes? Para Yo creo que es Encontrar Slimes ¿Sabes? Pero me estoy dando cuenta Que allí se termina Ahí en esa parte Y estoy viendo algo naranja Que son unas calabazas Entonces Oh sí Sí son calabazas ¿O no? Bueno creo que sí 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 son calabazas Vale vamos a ir para allá Cogemos las calabazas Nos vamos para la casa Y yo creo que Termino el episodio por acá ¿Vale? Uy va que se me sube Las huesos ¿Sabes? La comida Y vale Matamos esta ovejita ¿Vale? Señora oveja Ven para acá Me cae un todo Ahí está Picamos esto Bueno no picamos Sino talamos Y lo que voy a hacer es Sacar las semillas En la mesa de crafteo Y así pues hacer un cultivo Y me estoy dando cuenta Que en esa parte Ahora que subí acá Hay como un desierto ¿Sabes? Que bueno Lo exploraré más adelante Primero que todo Me voy a concentrar En conseguir materiales Para estar bien armado Y así lo que viene siendo Tener una buena base Para sobrevivir ¿Vale? Ya después Más adelante Pues podemos ir Lo que viene siendo Explorar más ¿Sabes? Entonces vamos a matar Esta oreja Que me está cagando en todo ¿Vale? Vamos a matar este cerdo Y nos vamos Para la casita ¿Vale? Matamos esto Me cago en lo que se menea Cerdo Ven para acá Uy Ven para acá Ahí está Entonces Me cago en lo que se menea Ahí está Vale Entonces nos vamos Para la casita Y Y ahí despido El video ¿Vale? Vale chicos Llegamos Yo no sé Porque se Se ha Lo que viene siendo A mi chiquito Tan rápido ¿No entiendes? Pero Lo voy a dejar Por acá ¿Vale? Me voy a meter En la cuevita ¿Vale? Lo voy a dejar ahí Y ya despido Lo que viene siendo El capítulo ¿Vale? Ya para El próximo Se está cocinando Lo que viene siendo El hierro Ya para la próxima Ya tenemos Armadura completa De hierro Y bueno Eso me pone Contento ¿Vale? Entonces bueno Lo voy a dejar por acá Me voy a poner en tercera persona Para que Me puedan observar ¿Vale? Y entonces Bueno me pongo por acá En tercera persona ¿Vale? Entonces nada chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Dejen su gran like Síganme en mis redes sociales Tanto Twitter como Facebook Suscríbanse Y activen la campanita Muy importante Para que YouTube Les notifique De todos los videos Que esté subiendo ¿Vale? Tengo un tutorial por ahí Que lo estoy preparando ¿Vale? Y no sé Espero que les guste también No sé cuándo lo va a subir Porque no tengo una fecha fija Entonces nada chicos Lo voy a dejar por acá Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo Y adiós